...al municipio de Loyo por la invitación y por hacer este evento que la verdad que a todos los que vivimos en la comarca nos afectó hace dos años de alguna manera y bueno, llegar a esta fecha es bastante duro recordar, ¿no? y lamento profundamente que en el municipio donde yo vivo, en Lago Pueblo no se haga esto y celebro que se haga acá, que se ponga acá una de las cosas que me parece... a ver un segundo una de las cosas que me parece como aporte de las ciencias sociales para pensar en esto o sea, no voy a hablar específicamente del bosque pero sí un poco tratar de pensar por qué llegamos a situaciones como las que se llegaron en estos últimos 15 años, por ejemplo generalmente se toma las catástrofes como las ocurridas en estos años como algo que es del momento o se las asocia al cambio climático ¿no? y generalmente si bien hay cuestiones que tienen que ver con cambio climático hay otras cuestiones que tienen que ver con un proceso que también es interesante poder analizar desde la ciencia social y eso implica que todo proceso y toda catástrofe no es... o sea, la catástrofe del 9 de marzo de 2021 o la del otro día no empieza en ese día sino que empieza muchos años atrás y esto es algo que me parece interesante que tenemos que empezar a ver cómo se va construyendo ese riego cómo se va construyendo esa catástrofe y en muchos casos de la comarca generalmente se da también por una forma histórica de ocupación del espacio y del suelo y obviamente también de los bosques ¿no? así que bueno vamos avanzando si hablamos un poco de la historia de la comarca tanto en el hoyo como el lago Puelo que pertenecía a una colonia mixta empezamos a ver un proceso de sobreparcelamiento que podemos empezar desde 1930 con 222 lotes originales con superficies entre 20 y 35 hectáreas a un sobreparcelamiento en los últimos 20 años que lleva a que esos lotes originales pasen a 4 o a 1 hectárea actual ¿no? esto vinculó un poco a lo que vimos en las charlas anteriores con esta cuestión de familias que empiezan a dividir sus parcelas a ventas de parcelas así como muy rápido para entender un poco lo que ocurrió en la colonia mixta Epuyén que incluye inclusive el hoyo y también el lago Puelo a partir de 1884-1936 se da esta ocupación del espacio con migraciones chilenas y estos usos del bosque a partir de, bueno del bosque y de la zona en actividades silvopastoriles se empieza a ver a fines del siglo XIX más uso del fuego inclusive en estas actividades se ven más registros con referencia al uso del fuego como una forma de agrícola más y a partir de 1936 se empieza a hacer una mensura que a partir de esa mensura que se hace en esta zona hay como una recolonización por así decirlo con inmigrantes europeos principalmente el Parque Nacional Nuevo Puelo otra ocupación territorial y en 1950 la ley de tierras dentro del gobierno peronista también empieza a plantear este espíritu colectivista sería de, bueno el reparto de la tierra, etc. esto cayó esta ley cayó luego en el proceso de provincialización pre-provincialización o pre-provincialización antes de 1957 donde se retiró esta ley de tierras y empezaron a haber negociaciones entre muchos pobladores o terratenientes de la zona o sociedades rurales con los distintos gobiernos para negociar justamente esta cuestión de las tenencias de tierras y después las producciones luego existe luego de esta derogación de la ley de tierras empieza a haber esta enajenación y estos mecanismos arbitrarios del otorgamiento de tierras que en muchos casos continuaron hasta la actualidad y recién en 1992 empieza a haber esta redefinición de límites municipales en la zona que también se produce un nuevo proceso de enajenación de tierras en las cuales los municipios al poder tener a disposición tierras que antes eran de la provincia empiezan también a bueno a hacer la opción de la venta o si de la venta más que nada si si vemos el proceso territorial de la región vamos a ver que antes de 1990 tenemos en color rojo las rutas de Ripio si inclusive como centro regional Maistén a partir de la trocha angosta y Lagopuelo El Ollo Borzón que es la comarca andina se encontraba en conexión con Bariloche y Izquera a través de caminos de tierra con mucho más digamos con mucho más tiempo de transporte entre una localidad y la otra y esos caminos también fueron realizados en la década del 30 cuando estábamos hablando de este proceso del parque nacional de mensuras etcétera ¿no? entonces luego de 1996 cuando se genera la se termina la pavimentación entre Bariloche y Esquel empezamos a tener una nueva dinámica territorial en la cual algunos centros regionales como era Maitén a través de la trocha se ve ya al lado porque se cierra el ferrocarril y empieza a haber una nueva dinámica que se va a vincular mucho con algunas de las situaciones que vemos en la actualidad principalmente una mejora en el transporte servicios un aumento y acá es una de las cosas importante un aumento en el valor del precio del suelo y la llegada de muchos más inmigrantes o sea inmigrantes internos inmigraciones internas del mismo país del área pampeana de la costa del autoballe y esto puede empezar a verse a partir de la pavimentación de la ruta de la ex ruta 258 actual ruta 40 que empezó a generar una mayor asiduidad de personas extrarregionales y por lo tanto un aumento en el valor del suelo entonces estos procesos territoriales implican la densificación vial y pavimentación de la ruta nacional 40 la disponibilidad de los servicios básicos urbanos que también empiezan a aumentar tendidos de gas en los centros urbanos el conocimiento de acceso a la región a partir de la actividad turística la actividad turística se promueve mucho más y en algunos casos yo lo vinculé un poco con las cacapultas de la cantidad de gente que vino después del 2000 se asoció a la crisis del 2001 y al aumento de la renta petrolera en 2005 eso también generó una mayor presión inmobiliaria y una mayor demanda de tierras en las zonas y la pospandemia que es algo que estamos estudiando y que tiene que ver con justamente otro rebote ante una crisis en las grandes ciudades de venir a vivir a estos a estos pavos en este caso entre 1970 y 1990 bueno como hablaba el compañero que estaba hace un rato en 1970 asociado mucho también a la actividad forestal en la zona también a la vez las dinámicas más comunes de adquisición de tierras tenían que ver con bueno traspaso intergeneracional trueques intercambios familiares permisos de ocupaciones precarias etcétera pero vemos a partir que en la década del 90 empieza más fuertemente no es que antes no existía pero se da de una manera mucho más fuerte esta mercantilización de la tierra en donde se empieza a formalizar mucho más y por lo tanto empiezan a surgir determinados actores que se se encargan justamente de bueno de tomar la tierra como un negocio y a partir de eso lo vamos a asociar también al turismo en donde y acá es el tema que digamos a mí me interesa es como en los últimos 20 años el paisaje ¿no? el paisaje que implica el bosque el lago las montañas se transforman en una mercancía más allá del suelo o sea el suelo es una mercancía pero que le dan un valor plus justamente tiene que ver en el lago el bosque la montaña etcétera ¿no? y eso es algo asociado al turismo también ¿no? lo que se llama el posturismo implicaría es la típica escena de personas que vienen de vacaciones que linda me gustaría quedarme y vivir acá bueno luego de ese evento turístico está la idea de venir a radicarse acá lejos de las ciudades etcétera porque me gusta vivir en el bosque y ahí es donde empieza este nuevo nombre que lo escuchamos hace unos años de interfase ¿no? que en realidad en ciencias sociales le decimos suburbanización generalmente en los grandes centros urbanos cuando se exponden se habla del tema de suburbanización o con urbanización si quieren pero bueno en el término local no estamos hoy en día usando más el término de interfase ¿no? pero este interfase este proceso de ocupación del bosque ¿sí? de los alrededor de los centros urbanos se empieza a dar mucho más a partir de la década del 2000 con estas migraciones que de los grandes centros urbanos ¿no? y a la vez este esta ocupación del espacio también se va a dar a partir de facilidades que pueden otorgar algunos gobiernos locales en desmedro de las actividades productivas ¿qué ocurre? hay actividades productivas que ya no dan tanta rentabilidad como si da rentabilidad hacer un loteo ¿no? y a partir de hacer el loteo existen muchos casos en donde se hace un loteo y luego se pide a un consejo deliberante que hagan una excepcionalidad etcétera 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 y bueno muchas veces terminan aprobándose muchos loteos ¿no? a partir de esa demanda ¿quién pasa algo? por ejemplo ¿cómo se va creando también desde el mercado inmobiliario la idea de venir a vivir al bosque? bueno esto ¿no? sea dueño de una parte del paraíso son publicidades de la zona comprar una fracción de tierra en este paraíso es pensar en su futuro y el de los suyos tanto que este lugar cuenta con una maravilla natural extraordinaria haciendo sus suelos fértiles y los urgentes aguas naturales destacadas en esta región ¿sí? digo todo aporta y ayuda a este crecimiento suburbano y también de interfase en donde la idea de vivir en el bosque es algo que suma es algo que atrae muchísimo ¿no? el tema es que esto tiene otro lado porque estamos hablando de las personas que vienen y tal vez tienen la capacidad de pagar la cantidad de dinero que piden en un loteo pero el otro lado es este en la comarca se empiezan a ver procesos que se están dando en las grandes ciudades que tienen que ver con la organización de la pobreza ¿no? la exclusión social este mecanismo dispara para los dos lados y esta ocupación del espacio no va a ser solamente de los sectores que puedan pagar un lote en dólares o digamos estos lotes de lit ¿no? sino que también empiezan a haber personas que ya no pueden encontrar la posibilidad de acceder a una vivienda y empieza el proceso de la urbanización informal que se empezó a ver fuertemente hace 11 años en la loma del medio de Bolsón y bueno y luego en un montón de otros lugares si bien es un proceso que ya se da en el medio de los 80 ¿no? Entonces esto ¿no? lo que decía recién es una repitencia nomás desde los 80 bueno y esto ¿no? otro de los problemas actuales por lo cual es también hay una empieza a haber un aumento en la ocupación del espacio periférico a las ciudades ¿no? el acceso al alquiler bueno somos todos de la zona no tengo no descubrí la pólvora con esto digamos todos lo sabemos pero también se dio muchísimo en la pandemia que muchas familias al no poder tener una actividad su actividad rotiva su trabajo etcétera también tuvieron que dejar sus casas de alquiler y por lo tanto ocupar en algún terreno y bueno y esto también es algo que suma al avance de la sociedad en estas zonas que comúnmente le llamamos de interfase bien y algunos puntos para pensar ¿no? o sea es muy sintético esto esto da para hablar muchísimo pero algunos puntos para pensar en una agenda territorial de la comarca no podemos verlo también separado por municipios porque es algo que bueno esto que hablamos ¿no? un incendio que se origina en la Ocuelo afecta al hoyo y viceversa ¿sí? Algunas cuestiones para pensar algunos puntos bueno crecimiento poblacional migraciones ¿están preparados los municipios están preparados estos territorios para los aumentos poblacionales de un 100% de personas un 200% en los últimos 20 años 300% ¿están preparados los municipios están preparados los servicios sabemos que no el aumento del precio del suelo urbano es otro de los temas a pensar ¿para quién es este suelo urbano? ¿sí? ¿para quién está pensado el suelo urbano? el decrecimiento de actividades agropecuarias ¿sí? la crisis de las actividades agropecuarias que también llevan a que a muchas personas no les quede otra que decir bueno me deja más rentabilidad el negocio inmobiliario los planes la falta de planes de vivienda ¿sí? en muchos lugares hace más de 20 años que no hay plan de vivienda social en tal caso algunos puntuales muy chicos pero bueno la falta de plan de vivienda es otra realidad de la comarca en la proliferación de un mercado informal y extralegal de alquileres y tierras esto hablando de todo tanto en las urbanizaciones informales como en las no informales ¿sí? como en las formales y luego esto que decíamos ¿no? del estado que propicia digamos que esos loteos que esas nuevas urbanizaciones puedan ocurrir ¿no? digo las excepcionalidades ¿no? el otorgamiento de excepcionalidades continuas en los últimos 15 años al menos ayudó justamente a la proliferación de nuevos loteos y nuevas y nuevas organizaciones ya estoy terminando bueno otra de las cosas es este incremento de cómo se promociona nuestro paisaje como una marca de distinción esto que decíamos hace un rato bueno venga a vivir acá que estamos en los urgentes y los bosques nativos ¿no? es una marca de distinción y eso también como digamos vende por así decirlo el amasallamiento y las limitaciones de los estados municipales para regular el mercado inmobiliario también ¿no? o sea muchas veces vemos a los municipios detrás del mercado inmobiliario y en muchos casos se encuentran avasallados en donde no pueden dar una respuesta concreta o una fiscalización del todo ¿sí? la excepcionalidad como norma la inexistencia de gravámenes de recupero de propiedad urbana bueno esto es una cosa que están haciendo muchos municipios del país que es a partir de ciertas mejoras que hace el municipio y beneficia a las personas que tienen que generalmente muchos municipios como Ciudad de Buenos Aires Bariloche Trenquelauque cobran por esas mejoras ¿no? bueno el problema de acceso a la vivienda ya lo hablamos nuevo impacto en el paisaje socioambiental y territorial hoy estamos hablando justamente de este impacto en el paisaje y este impacto en el territorio ¿no? barrios totalmente incendiados evacuaciones y esto ¿no? y la falta de gestión de riesgo incendio interfazes inundaciones digo en todos lados existen planes de contención existe conocimiento de qué hay que hacer ante ante un incendio ¿hay medidas que se tomen para tener en cuenta la cantidad de gente que se está viniendo a vivir a la zona y por lo tanto el aumento del riesgo a los incendios y a otras catástrofes? y estamos muchas gracias